Música 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 Este video son los que esperamos Música 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 luego otra vez a mí la mamá no me 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 Y le pregunté a un güey, el que no te va a tomar presión cibaga, no, el que no va a tomar presión, no, no, no te pongo el derecho de... No te pongo el derecho de... No te pongo el derecho de... No te digo, no te digo en el territorio, te digo en el territorio de... No te digo en el norte de las armas, no te pongo el derecho de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!